. Esto es un mapa de España. Al lado de España hay tres países grandes, Francia, Portugal y Marruecos. Entre España y Francia hay un país muy pequeño, Andorra. España es un país con 17 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. En el centro está la Comunidad de Madrid. Al norte está el País Vasco. Al sur está Andalucía. Al este están Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y al oeste está Galicia. Castilla y León y Castilla-La Mancha son dos comunidades autónomas muy grandes que están en el centro de España. Las Islas Baleares están en el mar Mediterráneo. Y las Islas Canarias están en el océano Atlántico. Las Baleares están cerca de la península. Las Canarias están lejos. En España hay muchos lugares interesantes. ¿Sabes dónde está la ciudad de Sevilla? En el sur de España, en Andalucía. ¿Sabes dónde está Burgos? Y Santa Cruz de Tenerife. Y Santiago de Compostela. Y Santiago de Compostela. Y Córdoba. Y Toledo. Y Tarragona. Y Bilbao. Y Bilbao. Y Palma de Mallorca. Y Salamanca. No es difícil. Seguro que lo sabes. Y ahora, ¡mira este mapa! ¡Gracias!